Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 9 del Rally Dakar 2019 Bueno, como sabemos, Nasser Alatia pone rumbo hacia el título después de su victoria en la etapa 9 del Dakar Y bueno, el príncipe qatarí solamente tiene que llegar a la meta en la última etapa para ganar su tercer Dakar Mientras que Nani Roma asciende a la segunda posición de la general después de los problemas de Sebastián Leff Y ahora vamos a hablar de aquello Bueno, como sabemos, la penúltima etapa del Rally Dakar 2019 se desarrolló en un recorrido en bucle alrededor de la localidad de Pisco Todos los participantes completaron una ruta formada por apenas 96 kilómetros de enlace Pero también por 313 kilómetros de especial donde los aspirantes al título tuvieron su oportunidad para atacar Y para ponerse en el liderato de sus respectivas categorías Y la especial de la última etapa es demasiado corta para poder recortar grandes diferencias Y bueno, como sabemos Sebastián Leff salió a todo en su intento de dar vuelco en la clasificación de autos Pero aunque la distancia con Nasser a la tía fuera considerable El francés lideró gran parte de la etapa con una cómoda ventaja con respecto a sus perseguidores Hasta que se quedó parado en el kilómetro 276 de la especial debido a una avería en su Peugeot Este nuevo revés para Leff puso fin de forma definitiva a sus aspiraciones de ganar el Dakar Y bueno, Cyril Depress fue el rival más cercano a Sebastián Leff a lo largo de la etapa Pero también sufrió un percance al volcar en una duna en el kilómetro 288 El francés necesitó la asistencia de otro vehículo para retomar la marcha Todos estos incidentes dejaron el Dakar todavía más de cara a la tía Quien acabó imponiéndose la etapa con un tiempo de tan solo 3.53.22 Se escapó de todo en el liderato de esta categoría El problema de Leff permitió a Nani Roma ascender al segundo puesto de la clasificación general Después de terminar en segunda posición de la etapa A 5 minutos del tiempo del Príncipe Qatari Pero quedándose a más de 50 minutos del Qatari en la clasificación Stefan Peterhansel ya sin opciones abandonó la prueba a falta de una etapa Ya que su copiloto David Castera sufrió grandes dolores en su espalda después de un accidente Por otra parte Carlos Sainz fue uno de los últimos pilotos en salir a pista debido a problemas con su Mini Y bueno Los favoritos no quisieron tomar demasiado riesgo en la categoría motos Michael Mech se hizo con la victoria de la etapa al completar el tramo especial en un tiempo de 3.46.38 Al francés le siguió Daniel Noziglia quien se quedó a dos minutos del triunfo Pablo Quintanilla es el primero de los pilotos destacados en la clasificación de la etapa Terminando en tercer lugar Adrien Van Bevereen La principal basa de la marca Yamaha Tuvo que retirarse del rally por una rotura de motor Por detrás de Quintanilla finalizaron las motos KTM De Matthias Warner y Toby Price El piloto australiano bueno Terminó la etapa en la quinta posición Una posición que le permite mantenerse como líder de la clasificación general a falta del último día La distancia entre Price y Quintanilla es de poco un minuto Por lo que el piloto KTM tendrá que hacerse Andarse con ojo para que el chileno no le arrebate el triunfo del Dakar en los últimos kilómetros de rally El español mejor clasificado de esta etapa fue Oriol Mena en la posición número 11 Y bueno, así ha quedado la clasificación en autos y en motos Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao